bienvenidos bienvenidas amigas amigos si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti vamos a empezar tu lectura con el tema economía y tema profesional después vemos tema sentimental bueno mira tenemos un buen arranque un buen comienzo tu vida va a estar repleta de amor y de bendiciones vas a tener una racha muy feliz con tu entorno de familia te hablan de que inicias una nueva vida vas a encontrar también un propósito a tu existencia y tú ten en cuenta que todo sucede por alguna razón tienes que empezar a liberarte de pensamientos negativos de negatividades que te están rodeando y empieces a mirar el lado más positivo de la vida porque se te van a presentar algunas opciones que tú no esperas que son positivas para tu vida que vas a tener que estar como muy despierto como muy despierta y estar pendiente de todo lo que se mueve porque en algunas cosas que no las vas a ver como importantes vienen escondidas grandes oportunidades una idea una cosa que se te ocurre una creatividad viene escondidas de nuevas oportunidades por lo tanto punto uno viene prosperidad abundante una prosperidad que va a ser como como muy poderosa para ti para tu vida vas a organizar algunos planes y si no los vas a organizar tienes que empezar a organizar esos planes porque esos planes van a ir de maravilla pero tienes que hacer planes tienes que tener planes tienes que tener metas tienes que tener objetivos y no me canso nunca de repetir lo mismo para que las cosas se den tenemos que saber bien dónde vamos porque si no sabemos dónde vamos cómo nos vamos a dar cuenta que hemos llegado al sitio si yo no sé que voy a tal ciudad o a tal pueblo a tal sitio nunca sabré si he llegado o si no sé dónde voy por lo tanto tienes que saber dónde vas dónde te diriges y qué es lo que quieres conseguir cuando tengamos definidas las cosas cuando tengamos claridad y tengamos un plan de acción como se suele decir cuando sepamos lo que queremos lograr el objetivo la meta las cosas se van a dar solas porque las cosas llegan cuando nos ponemos el foco y tenemos claro lo que queremos yo siempre digo que las circunstancias y las personas llegan a nuestra vida para que eso se cumpla por lo tanto planifica planifica porque vas a obtener un éxito profesional que no te lo esperas que no te lo imaginas te van a llegar recursos en forma de dinero en abundancia para muchos va a ser el ponerse a vender el poderse a comprar cosas esa transacción de comprar y vender os va a reportar bastantes beneficios pero bastantes cuando digo bastantes es que son bastantes es el momento de actuar y te lo vuelven a decir conforme a tus planes por lo tanto tienes que tener planes si no tienes planes no puedes actuar también tu creatividad se va a ver recompensada vas a vivir en medios bastante abundantes y rodeada de lujos rodeado de lujos por lo tanto imagínate los cambios que vienen te vas a ver rodeado de abundancia de prosperidad de riqueza de lujo vas a poder comprar caprichos cosas que nunca imaginaste que las ibas a poder realizar por lo tanto las expectativas que puedes empezar a tener pueden ser maravillosas vas a tener motivo para celebrar éxitos vas a conocer gente nueva vas a hacer nuevas reuniones, nuevas alianzas y vas a tener conexiones con otras personas en el tema laboral profesional no va a faltar el trabajo ni el dinero bueno y ahora vamos a ver tema sentimental no menos importante para nuestra estabilidad emocional para nuestro equilibrio necesitamos también tener balanceado el tema sentimental primero vemos el tema sentimental con las personas que estáis en una relación de pareja vamos a ver una relación de pareja que deja bastante que desear bastante que desear digo porque es una persona engañosa es una persona que miente es una persona que no te dice la verdad es una persona y tú lo sabes y tú lo sabes tú no tienes dudas tú no tienes dudas y si las dudas que tenías las vas a ir aclarando no porque te lo esté diciendo yo lógicamente no es porque te lo esté diciendo yo sino porque tú vas tú vas a aclarar tus dudas te van a llegar las circunstancias y te van a llegar las personas para que tú sepas porque yo siempre digo una cosa la mentira tiene las patitas muy cortas la mentira es oscuridad la verdad es luz por lo tanto la verdad al ser luz tiene mucho poder y va a dar luz a la oscuridad y entonces esa mentira se va a descubrir vale entonces está rodeada de mentira de engaño y de falsedad no hay amor en esta relación de pareja puede que sea una relación que por el tiempo se ha hecho cómoda estáis cómodos y bueno pero claro esto esta relación que entre comillas pueda parecer cómoda te crea sufrimiento te crea dolor vale por lo tanto no es una situación tan cómoda si estamos en un sitio donde tenemos malestar y tenemos dolor porque nos damos cuenta que hay engaño que hay mentira y que hay traición por lo tanto los que estáis en una relación de pareja pues complicada la relación muy complicada pero vamos esto no es porque ya te lo diga esta lectura es que muchos ya lo sabéis no bueno y ahora continuamos que el tema sentimental de las personas que no tenéis una relación de pareja vale bueno aquí van a estar mejor las cosas para los que no tenéis pareja vamos a ver sí que vas a recorrer un camino con algunos obstáculos que otros no va a ser fácil no va a ser fácil el camino en el tema sentimental que que vas a empezar a caminar sí que va a empezar a haber cambios sí que va a haber algunos problemas sí por supuesto tiene una mudanza un cambio de domicilio un cambio de casa un cambio de residencia un cambio de país vale en ese sentido en tu vida va a haber cambios pues sí y te vas a empezar a comunicar con una persona que es una persona bueno pues que tú vas a crear mucha empatía con esta persona vas a comunicarte muy bien va a haber una comunicación fluida una comunicación alegre una comunicación divertida donde hay mucho mucho humor una comunicación bastante asertiva bastante buena pero 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 se va a quedar en comunicación se va a quedar en comunicación no la cosa no va a ir no va a ir muy muy lejos en el sentido a ver como te diría yo de lo que tú quieres en el sentido de que tú quieres una relación formal de pareja una relación de compromiso ahora mismo eso no se va a dar pero es como todo si tú inicias ahora una relación no puedes pretender que en un mes tengas una relación de compromiso y con fecha de boda no es imposible todo lleva un proceso y el proceso hay que pasarlo y hay que vivirlo así que de momento de momento vamos a vivir el momento presente y a disfrutar de todo lo que el momento presente nos ofrece porque por eso se llama presente ¿sabéis por qué se llama presente? porque es un obsequio es un regalo el momento presente es un regalo que tenemos por lo tanto vivamos el momento presente y todo lo que nos trae este momento en el día de hoy en el presente bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido ayudar no te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido a todos los que os estáis suscritos al canal os estoy inmensamente agradecida infinitamente agradecida gracias gracias que Dios bendiga vuestro bien y a todas las personas nuevas que estáis llegando al canal también que Dios bendiga vuestro bien os dejo toda mi paz gracias